Mamá, sublime inspiradora, llegue a ti mi saludo en este su feliz día. Mamá, sublime inspiradora, llegue a ti mi saludo en este su feliz día. Mamá, sublime inspiradora, llegue a ti mi saludo en este su feliz día. Mamá, sublime inspiradora, llegue a ti mi saludo en este su feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!